El sábado, Burándero fue sede del Encuentro de Arte y Cultura de la Región Bajío Michoacano. Continuaron las ceremonias de graduación. Egresaron jovencitas y señoritas del Instituto de Belleza Frida. Peregrinas de a pie al Tepeyac de la parroquia del señor de Liguerita recibieron retiro espiritual con vistas a la próxima peregrinación al Tepeyac. Hoy inició el taller Mis Vacaciones en la Biblioteca Pública 2015. Iniciamos la información del día de hoy lunes con la nota informativa del evento realizado el pasado sábado en el centro de la ciudad de Burándero, el Encuentro de Arte y Cultura de la Región Bajío con autoridades municipales de diferentes municipios. Allí el presidente municipal dio un mensaje a los presentes. La Casa de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de redes de cultura de la región Bajío, en la que están acostumbradas, todas agrupadas casas de cultura y institutos culturales, a través de la Secretaría de Cultura en las redes de cultura de toda la región Bajío. Ya tenemos aquí algunos municipios, están llegando otros en el transcurso del día, irán llegando. En este día estamos celebrando un encuentro, un encuentro que tenemos de arte y cultura de la región Bajío, ella en la que la sede fue otorgada al municipio de Curuándero. Y voy a pasar el micrófono al doctor Arriaga para que sea tan amable de inaugurar este evento representativo de las redes de cultura de la región Bajío. En general, representantes del municipio de Angamacutiro, de Tanuato, todos los municipios convocados aún no han llegado, se irán presentando en el transcurso de la mañana. Los municipios participantes deberán de ser Coeneo, Tanuato ya presente, la piedad aún no ha llegado, Benjamillo ya está presente, Angamacutiro también, la sede de Curuándero, la mayor parte de su contingente, estamos ya aquí, José Sixto Verdusco aún no ha llegado tampoco, ni el representante de Zacapu. Este honorable ayuntamiento, a través del Departamento de Educación, Cultura y Turismo, en una coordinación muy estrecha con la Casa de la Cultura de esta ciudad, fueron nombrados sede en este momento, en este día, del Encuentro de Arte y Cultura de la Región Bajío. A todos los aquí presentes, les doy una cordial bienvenida, y espero que en el día, a medida que se vayan presentando diferentes manifestaciones artísticas, pues sean de todos, de agrado, que sirvan de diversión, de entretenimiento, y que sea una manifestación plena del arte, de las manifestaciones que se presentan con mayor fuerza en todos nuestros municipios. A todos quienes nos visitan como representantes artísticos, pues yo les doy la más cordial bienvenida, y también agradezco que hagan este esfuerzo. Deseo hacer una manifestación muy particular, muy personal. Todas estas casas de la cultura, o los organismos encargados en los respectivos municipios, sí requieren, lo he visto como experiencia, sí requieren del apoyo entusiasta de los municipios, porque todo esto requiere de insumos que no pueden ser absorbidos por los propios artistas. Siempre se requiere la participación del Estado, y el Estado está manifestado por los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal, como nosotros, que estamos en contacto permanente con toda la ciudadanía. Esto es, los municipios sí requieren de participar, y sí requieren de participar cada vez en una forma más efectiva, más constante, más permanente, y que esté al pendiente de lo que se va ocupando. A todo el público aquí presente, a todos los participantes, reciban la más cordial bienvenida, y espero que esta jornada de diferentes manifestaciones sea todo un éxito. Buenos días, y muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 de una u otra manera, no se olviden de talleres, de congresos, de seminarios, pero capacitense, de la manera que se ha pensado en los incapacitando y siganlo practicando. El orgullo de la institución no se termina ahorita que salen ustedes, ¿no? Yo para mí, cada vez que las encuentro en la calle, que sean ustedes atrás de otras personas, siento ese orgullo de decir, fueron una de mis muchachas, y para mí no es que fueron, es de cada una de ustedes. Su capacitación no termina aquí, ojalá que lo veamos así y que sigamos capacitándonos de una u otra manera. No se olviden de talleres, de congresos, de seminarios, pero capacítense, de la manera que se ha pensado en los incapacitando y siganlo practicando. El orgullo de la institución no se termina ahorita que salen ustedes, ¿no? Yo para mí, cada vez que las encuentro en la calle, que sean ustedes atrás de otras personas, siento ese orgullo de decir, fueron una de mis muchachas, y para mí no es que fueron. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Canal 2? Nos da un gusto estar aquí agradeciendo primero a los propietarios de Hotel Omalinda, una entrevista en el medio artístico de Canal 2. Agradecemos, usted ya la vio, la belleza también presente de Vero. Vero, coméntanos, preséntate a la gente, ya te conocen, pero ¿quién es Vero? ¿Qué ha hecho Vero de su carrera? Claro que sí. Mira, este, hola a todos. Yo los saludo desde aquí de este bonito lugar. Soy Vero Gaitán. Para la gente que no me conozca, este, yo me dedico a la música. Tengo, pues, aproximadamente como 16 años en la música y, pues, estamos aquí para decirles que tengo un nuevo material, un nuevo video de una canción, pues, muy bonita de una compositora de Enambulato Sinaloa, para todos ustedes. ¿Cómo se llama ese tema, Vero? ¿Y cuál es la música que en estos días escoges? ¿Cuál es lo que llevas ya? Porque te conocemos diferentes facetas artísticas, musicales. Así es, pues, mira, este tema es un tema balada pop y, este, estamos generando, pues, ahorita en este género, que es la balada pop, mucha gente me conoce ya con lo que es lo ranchero y, este, tenemos un disco también de regional mexicano, pero ahorita estoy incursionando en este género. Vero, nos comentas que ya el video, pues, ya la gente lo puede ver también. Claro, ahorita vamos a verlo también, desde luego. ¿Qué esencia tiene el video? ¿Qué te motivó? ¿Qué te gustó del video? Pues, mira, este, me gustó que es un, un tema, pues, romántico, este, muy, muy a mi estilo y, y me motivó el hacerlo porque, pues, me encantó la historia, desde que me enviaron ese tema, me enamoré de ese, de esa historia, del tema. Vero, coméntanos un poquito de tu vida, ¿cómo ha seguido tu carrera? Sabemos que, pues, la gente conoce, sabemos de tu calidad musical también, pero háblanos, ¿qué es tu carrera? ¿Cómo se ha estado desarrollando? Pues, mira, mi carrera, este, se ha desarrollado, pues, más fuera de aquí, he estado 13 años fuera de aquí de Puruandiro. Ahorita radico aquí en Puruandiro, pero más que todo mi trabajo es fuera de aquí, lo que es, pues, Aguascalientes, el estado de Jalisco, el estado de Guanajuato. Este, es lo que, donde más me desenvuelvo, en lo que es el género ranchero, pero ahorita quiero que me conozcan ya con ese género que es la balada pop. Vero, te dio, le pensaste para cambiar un poquito, pues, dominas el género, sabemos, pero le pensaste para cambiar de género ranchero, donde normalmente la gente te conocemos, ¿verdad? Pero, pues, ya estamos viendo el material. ¿Le pensaste? ¿Dio trabajo? Pues, mira, trabajo, ¿no? Porque me encanta toda la música, me encantan todos los géneros, pero, este, sí, un poquito le pensé porque, pues, ya la gente me conoce con lo ranchero. Y, este, pero, bueno, hay que arriesgarse, dicen, hay que arriesgar todo. ¿Y cómo has visto la respuesta, ver, este, a este material que te han dicho? Sabemos que hay medio artístico que te comenta, mira, se quedó bien o, o esto, porque siempre viene la gente que está en medio artístico también, tus compañeros de trabajo también, tu familia, que es muy importante. Así es. Pues, mira, he recibido muy, muy buenos comentarios, les ha encantado el video, el tema, súper padre, también les ha encantado, y, pues, todos son muy buenos comentarios, excelentes, o así que me elevan los ánimos de seguir con este género, que, pues, me atreví, me atreví a grabar este género. Pero sabemos que, pues, te conocemos mucha gente, conocemos tu carrera, conocemos más en otro género, ¿verdad? Pero ya estamos, vamos a ver este género, y sabemos que tiene la calidad Vero para, para salir adelante en este género, pero coméntanos, la gente que nos está viendo a través del internet, o así que nos ven en muchos lugares, agradecemos a la gente que nos sigue en Canal 2, principalmente en la Unión Americana, es donde más nos sigue la gente también. También, quien quiera conocer más de la música de Vero, dónde puede entrar, qué página, o también, si puede adquirir un disco, material psicográfico, o contratar a Vero Gaitán para un evento que vaya, que tiene calidad. Claro que sí, mira, este, me pueden encontrar en mi página de Facebook, como Vero Gaitán, para escuchar mis, pues, algunos de mis temas que he grabado, también entrando a YouTube, poniendo Vero Gaitán, ahí me encuentran, ahí encuentran todo mi material, y pues, para contrataciones, al 438-104-3439, ahí, los, pues, ahora sí que les contesta a su servidora. Bien, pues, qué bueno, queremos agradecerle a Vero, sabemos que la entrevista era un poco cortita, pero ya conocimos de Vero, ya la conocemos, mucha gente, ojalá que usted no la conoce, pues, entre a su material de Vero, a sus dos, al ranchero, a la música pop, que nos dice, Vero, algo que decís, agregar a nuestra gente que nos ve a través de Canal 2, aquí en Puro Andrés, Michoacán, en el país, y más allá de las fronteras. Claro que sí, pues, nuevamente saludándolos, y también quiero agregar una, pues, quiero agradecer a la compositora de este tema, que es la señora Angélica Torres, ella es de Navolato, Sinaloa, y pues, ahora sí que agradecidísima de que me haya prestado su tema tan bonito, se llama Dulce con sabor a sal, y pues, ya lo estarán escuchando por ahí, en YouTube. Muchas gracias. Gracias. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social en Puro Andrés y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Puro Andrés. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Peregrinas de pie al Tepeyac de la parroquia del Señor de Liguerita, se preparan para la próxima peregrinación a pie, rumbo a la Basílica de la Virgen Santa María de Guadalupe, para lo cual recibieron un retiro espiritual en dicha parroquia. Foto Universal, la vidazanilla del Señor de la Virgen Santa María de Guadalupe, para lo cual recibieron un retiro espiritual en esta casa, regrinaбola de este año de la Virgen Santa María de Guadalupe, para el特 många mante. ¡Suscríbete al canal! 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 El manejar lo que son los valores, el estarlos llevando a nuestra vida cotidiana. Vamos a ver que por medio de los valores podemos evitar toda esta problemática que se está dando. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que su estancia dentro de la biblioteca sea agradable. Vamos a convivir, como ya saben. Vamos a evitar, entre todos nosotros, que haya malos entendidos. Si hay algún malentendido, no traten de solucionarlo ustedes. Diríjense a cualquiera de nosotros y nosotros vemos cómo se arreglan estas situaciones. Pues esperamos que se la pasen muy bien. Vamos a leer. Vamos a jugar. Vamos a crear. Vamos a exponer. Nos vamos a divertir mucho y sobre todo vamos a aprender. Bienvenidos a todos. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región. Estamos en la vida de independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance.